Margarita, Margarita No me subas tan arriba Que las hojas en el árbol no duran toda la vida Es y aquí te estoy mirando Sentadita en tu ventana Qué bonitos ojos bien Cero de la mañana Ay, qué lástima, ay, qué lástima Ay, qué lástima, verán Te ve a Margarita y qué llorando está Ay, qué lástima, ay, qué lástima Ay, qué lástima, verán Te ve a Margarita y qué llorando está Te voy a comprar chinelas Y un vestido muy bonito Para que bailes la bolsa Al estilo tan guachito Ven, si aquí te estoy mirando Cara a cara frente a frente Pero no eres pa' decir Chiquitito, vente, vente Oh, vamos a comer Oh, vamos a comer Ay, qué lástima, likely a claro Qué lástima, baby Hey, qué llorando está ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!